¿Qué es la construcción sostenible? Hemos hecho diferentes actividades para todo tipo de público, ha habido actividades para profesionales donde hemos intercambiado experiencias, también ha habido visitas guiadas en una planta que hemos dibujado con cinta, donde les hemos enseñado al público en general el funcionamiento de la casa y también ha habido actividades para niños, que ha sido curiosamente la actividad que más ha participado en Equijadas, porque al final cuando un niño se sentaba y empezaba a dibujar lo que para él es la futura casa, todos los niños del stand querían o todos los niños de la feria querían dibujar con él y al final han sido los padres los que han tenido que sacar a todos los niños a tirones de nuestro stand, por lo que creo que hemos cumplido con éxito todas nuestras expectativas. Creo que la gente se ha ido muy contenta porque ha conocido mucho más profundo lo que es Equijaus y creo que todo el mundo ha salido con la intención de seguirnos tanto en las redes sociales, prensa o incluso en la competición, en la fase final que se celebrará en Madrid.